Blaine, por favor, espera. No, ni siquiera puedo mirarlos, así de asqueado estoy. Blaine, te debemos una disculpa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Todo el objetivo de este encierro era que los tres nos divirtiéramos juntos. En vez de eso, ustedes dos lo volvieron algo suyo con sus besos de lengua y su asquerosa charla de pechos. Blaine, solo teníamos que chacarlo de nuestro sistema. Sí, nos besamos y fue ardiente y todo, pero llegamos a la conclusión de que no queremos ser pareja. Sí, solo teníamos que explorar la posibilidad, pero ya terminó, solo fue una tonta aventura. Así es, Tina no me parece atractiva otra vez, ¿está bien? Así que Tina y yo no queremos ser un dueto, queremos ser un trío contigo. ¿Por qué no salimos los tres esta noche? Sin twister, sin besos, sin Becky. No, ya se trató y lo arruinaron. Saben, dije que no podía ir al boliche con Kitty y Artie y saben lo mucho que me gusta jugar boliche. Los rechacé porque imaginé que se besarían todo el tiempo y no quería ser mal tercio. Mal quinto. Y luego, para mi sorpresa, ustedes huyen durante nuestra noche de diversión y de travesuras para convertirlo en una especie de maratón de succión de bocas que todavía no puedo sacar de mi cabeza. Así que supongo que pueden divertirse juntos esta noche y acariciarse sus pechos o lo que sea. Ah, bueno, ¿tú quieres eso? Es inútil que intentes mediar la Pascort. No estoy interesada. Yo tampoco. Aunque si nos haces algo de espacio aquí, será un placer arreglarlo como en mi viejo vecindario. Dos mujeres entran, solo una sale. Bien, les voy a dar una oportunidad más de hacer a un lado la estupidez y actuar como adultas. Mis sentimientos son así y no van a cambiar, aunque Santana acepte que cometió un gran error. Tú rompiste esto. Voy a romper algo, pero literalmente eres la ramera más egoísta que he visto. No, nos prometimos que nos quedaríamos juntos dos años y ustedes no han durado dos meses porque solo piensan en ustedes mismas. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay del hecho de que perdí a mis compañeras, ah? O el hecho de que ahuyentaron a Elliot, quien quiere dejar la banda. Esto no tiene nada que ver con la banda, Cort. Santana y yo somos profesionales. Exacto. Blink-182 se odiaban y encontraron la forma de seguir apestando durante años. Bien, ¿saben qué? Olviden la banda porque están fuera. ¿Qué? Pamela Lansbury ya no existe. Formaré otra banda con Elliot y Danny. Va a ser un trío. ¿Entonces mi propia novia aceptó echarme de la banda? Tu novia quiere cantar y divertirse y sabe que eso es imposible si siguen en la banda. Este es el folleto de nuestro primer evento. Espero que las dos puedan hacer una tregua para que puedan ir a vernos tocar. Gracias, Cort. Bien, Santana, espero que lo soportes porque yo jamás me lo perdería. Bien, solo asegúrate de quedarte en tu lado del bar. Vi una ampilla salir de tu cabello. No, Like a Surf. Gracias, Joana.